hola cómo están bienvenidos a su canal mi nombre es blanca franco y hoy hablaremos de un tema de belleza cómo aplicar correctamente la crema en la piel de nuestras manos para no causar arrugas en estos días los climas han estado extremadamente fuertes o hace mucho frío o hace mucho calor pero eso daña la piel de nuestras manos tiende a resecar la muchísimo eso aunado a todo lo que agarramos el agua el jabón los diferentes productos de limpieza que ocupamos para hacer pues la limpieza del hogar eso daña muchísimo nuestras manos entonces en este vídeo vamos a ver cómo hidratar nuestras manos correctamente y cómo aplicar la crema correctamente para no causar arrugas en nuestra piel puedes ocupar cualquier crema que tengas cualquier crema que a ti te guste en este caso yo tengo esta ni vean a mí esta me gusta mucho porque me deja la piel muy hidratada es muy grasos y está y me gusta pero tú puedes ocupar la crema que tú tengas yo te recomiendo que siempre tengas crema donde estés este si estás más tiempo en la cocina y ten tu crema de manos tráela en tu bolsa con la en tu recámara para que cuando tengas tiempo puedas hidratar tus manos puedas aplicarte crema para poder hidratar la piel de tus manos vale entonces vamos a ver cómo es que yo aplico la crema para no causar arrugas en en mis manos yo he visto que mucha gente cuando se aplica la crema hace esto como que le diera vueltas a sus manos y ahora sí que como diría la millola tache huarache no así tú misma estás causando arrugas en esta parte de tu piel aquí como debemos de aplicar la crema es hacia arriba jalar hacia arriba como si estuvieras dando una especie de masaje yo siempre que aplicó crema en mis manos la aplicó también en mis codos para mantenerlos también hidratados que no se resequen que no se agrieten entonces siempre debe de ser hacia arriba hacia arriba mantén tus manos bien hidratadas cuando tengas tiempo cuando te acuerdes no te ha pasado que luego sientes como la piel muy estirada como muy muy jaladita como que hasta te da un poquito de comezón pues ahí tus manos están pidiendo a gritos que las hidrates jala tus dedos hacia arriba esto hasta te va a relajar porque es como una especie de masaje que le estás dando a tus manos y aparte las estás hidratando entonces yo te recomiendo que hidrates tus manos unas dos o tres veces al día que la verdad es que con estos climas y ahorita que estamos ocupando mucho el gel antibacterial eso también daña muchísimo las manos las parte mucho en esto de aquí de las yemas de tus dedos a mí con el jabón se me resecan mucho las yemas de los dedos tienden como a partirse y como a como a pelarse mis dedos mis yemas de mis dedos bueno pues así es como yo te recomiendo que apliques tu crema todos los días de dos a tres veces al día si este video te sirvió si este video te gustó compártelo con alguien más cuídate mucho y nos vemos en un próximo video hasta pronto